Todo comenzó un 10 de octubre de 1984 cuando un grupo de jóvenes decide con el fin de preservar y proyectar el folclor musical coreográfico de nuestro país, crear el conjunto Weinucan, palabra mapuche que significa tener amigos, y que creció al amparo de la Universidad de Concepción y hoy ya cumple 30 años, ocasión que se celebró en el teatro universitario con una gala. Me gusta el folclor, y por eso que vengo a verlo, porque me encanta la música folclórica y los bailarines, los cantos. Porque es muy hermoso, me gusta todo lo que es folclor, música, muy bonito todo. Yo vengo de la mi hija, vengo de Temuco, ella participa, ella toca un instrumento, así que orgullosa la mamá chocha viene de Temuco a ver a su hija. Así como cientos de personas llegaron a la presentación, que puso en el escenario a los 54 integrantes de este conjunto que revive la cultura de Norte a Sur, incluyendo la Rapanui. ¿Sabes qué? Lo más bonito de esta situación es que en estos 30 años tenemos aproximadamente más de 500 alumnos que han pasado por nuestros ensayos, por nuestras presentaciones, y que son de diferentes partes de Chile. Yo creo que eso también le entrega un plus al conjunto, porque entrega parte de la cultura tradicional chilena, pero compartida con gente que es de sus lugares. Esta agrupación conformada por estudiantes y que depende de la Dirección de Servicios Estudiantiles de la UDEC no solo cuenta con presentaciones locales, sino también internacionales.